Y en pista Sara Hurtado y Kiril Kialabin que van a presentar este programa por segunda vez. La música que ellos utilizan es Too Many Love, que es un himno LGTB sobre el amor entre dos hombres, pero en este caso lo van a ampliar a la sensación de sentirse diferente. Atención a las tres elevaciones tan espectaculares y tan vistosas y nunca vistas que van a realizar. Muy difícil esta elevación en estático con varios volteos fuera del campo visual. Madre mía. Madre mía, qué filos tiene esta pareja. Madre mía. Les ha salido increíble esta serie de pasos. Qué calidad de patinaje. Yo nunca había visto a Sara Hurtado patinar tan bien. Arriesgada, arriesgada, arriesgada esta elevación. A límite de lo permitido en danza, como la eleva sobre las rodillas, pasando las cuchillas de ella muy cerca de la cara de su compañero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.